Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan desdichada, quisiera morirme Mentiras, todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho Que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él me mintió Él me mintió ¡Gracias Verdaguer! ¡Gracias Verdaguer! ¡Muy bien! Saca la voz sentada Puedes cantar igual, sentada para, sorprendes Eso es como que tú no podías hablar por teléfono. ¿Puedo también? No, sí. ¿Puedo cantar más lindo? ¿Puedo cantar? Sí. A ver. Mira. ¿Puedo cantar? A ver. ¿Puedo cantar ahí? Sí. ¿Puedo cantar? I love you too. ¿Y hacia dónde la saca? Ya. Ya. Bueno. Ahí hay. Potencia. Ahí hay dos. Ahí hay dos. Porque tú canta ahí parado. ¿Ah? Tú canta ahí parado. Tú canta ahí parado.